Muy buenas amigos, bueno, ya me han llegado varios comentarios de que si Saphir, de que si Zenik, que es estafa, que no llega el pago y demás. Entonces, bueno, como tengo algo de saldo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer dos tipos de retiro. Uno, el que veis aquí, que aquí hay unas monedas que me sobraron más algo que he conseguido porque se han registrado varias personas con mi link. No muchas, pero bueno, está bien. Yo contento, ya os dije que mi intención es sacar rendimiento con esto. Pero para intentar demostrar si funciona o no, porque lo vamos a hacer ahora mismo en directo, en el vídeo, vamos a intentar hacer un retiro tanto de una como de otra. Entonces, lo primero que voy a hacer es, me voy a ir a mi MetaMás, voy a cambiar la red porque estoy en BNB, voy a cambiar la cuenta, ¿vale? Vale. Y mirad, esta es mi cuenta, ¿de acuerdo? Aquí no tengo ese token por el momento. ¿Veis lo que tengo más o menos? Bueno, pues vamos a probar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es agregar el token y quizás lo podamos hacer desde aquí, mirad. Zenique Queue. A ver si me sale. Vamos a buscarlo y listo. Aquí, en Nomix, no me salía hoy la dirección. Vale, y creo recordar que estaba por aquí el contrato. Aquí está el contrato, ¿vale? Bueno, pues aquí está el contrato. Vamos a verlo en NetherScan. Vale, este es el contrato de Zenique Queue. Y vamos a irnos también a nuestro MetaMás. Lo voy a expandir para tenerlo siempre visible. Vamos a añadir el token. Personalizado. Zenique. Perfecto, me lo ha detectado. Tengo 0 Zenique. Como podéis ver, agregar token. Bueno, pues vamos allá. Vamos a copiar la dirección. Vamos a irnos aquí. Y vamos a retirar. Ya os digo, yo no tenía pensado hacer nada de eso por el momento. Pero también es una forma de asegurarnos de que todo esto es legítimo. Y por qué no, ¿no? Vamos a hacerlo. Si funciona, funciona. Así que, bueno, vamos a poner aquí a RC20, ¿de acuerdo? La cantidad. Vamos a sacar. Nos van a cobrar 97 monedas con 93. Así que vamos a sacar 1798. ¿Vale? Y esta es la dirección. 1798. ¿De acuerdo? Vale. Nos deberían llegar 1700. ¿Vale? Aproximadamente. 1700. ¿Vale? Pues vamos a darle a Withdraw. Vamos a poner esto y vamos a poner el código de doble factor. Un momentito, que lo miro en mi móvil. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Le damos a OK. Y en principio está hecho. Esto voy a dejar que no. Vale. Si yo ahora me voy al dashboard. Aún aparecen aquí las monedas. Vamos a irnos al hub. Ya sabéis que tengo más. Creo que puede ir ya por... Bueno, 1809 justas. Vale. Está correcto. Vale. Bueno, pues en principio aquí también se debería de guardar la retirada. Pienso, vamos, que tiene que salir de aquí el retiro. Así que vamos a dejarlo ahí. Vale. Mientras, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a irnos de nuevo a Saphir. Perfecto. Vamos a irnos a Wallet. Vamos a retirar. Vamos a retirar. Vamos a retirar a... ¿A qué me interesa a mí retirar? A ver, Bitcoin me van a cobrar 12 euros. Litecoin me van a cobrar dos. Creo que está claro, ¿no? Luego ya veré lo que hago con... Dash también. Es una moneda que nunca he tenido. Me interesaría tenerla, la verdad. Vamos a ver. Voy a... copiar la dirección hacia la que vamos a enviar, pero creo que vamos a... a enviar... Litecoin. Vale. Voy a buscar Litecoin, que la tengo que tener por aquí. Aquí está. Recibir. Voy a copiar la dirección y la voy a pegar aquí. ¿Cuántos euros? 260. Y 3. Vamos a comprar... ¿Vale? Vamos a sacarlo todo. Todo es pico. Nos van a cobrar 2,28. Nos debería llegar unos 260 en Litecoin. ¿De acuerdo? Vamos a darle a withdraw. Vamos a volver a poner la contraseña. Vamos a volver a poner el código de doble factor. Y... Vamos a darle OK. OK. Vale. De aquí sí ha desaparecido rápido, como veis. Vale. Yo... Ahora mismo de aquí ha salido y ahora vamos a ver si... Aquí, por ejemplo, todavía está esto, pero veis que ya no me deja. ¿Vale? Como que está bloqueado. ¿Vale? Aquí os dice... Vale. No podré retirar en menos de 24 horas, así que no puedo, además que no tengo, pero vamos. esto ya lo sabíamos. Vamos a ver aquí el tema de los pagos. Este está iniciado y ese está iniciado, 1682. Sí que nos van a llegar menos monedas, algunas menos. No, porque habíamos puesto 1.000... ¿Cuánto habíamos puesto? Voy a tener que ver el vídeo. Vale, pero... Vamos a ver. Era 1.700. Vale, vale. Y nos van a llegar creo que 18 menos. Por lo que pone aquí, nos va a llegar a esta dirección y los Elite Coin a esta dirección. Bueno, pues ahora tocará esperar y ver si eso llega realmente pero en principio solo pone iniciado. Si queréis voy a pausar un momento el vídeo, voy a esperar unos minutos y si veo que se realiza bien y si no haré otro vídeo mañana o cuando llegue para comprobarlo y ver que todo funciona ok. Bueno, pues ahora seguimos hablando. Bueno, pues parece que esto va a tardar, de acuerdo, así que lo que voy a hacer es cortar el vídeo, lo dejaré ahí y bueno, no sé si publicarlo los dos juntos para que tengáis más información o bueno, publicarlo hoy y esperar a que llegue el pago. Creo que lo publicaré hoy para que también veáis la secuencia, digamos, en el tiempo de lo que ha ocurrido. Sí que, bueno, pues estaba calculando, fijaos que me van a enviar supuestamente esta cantidad en LTC, ya sabéis que el Litecoin varía de precio, entonces, por ejemplo, si ponen al precio de hoy, de ahora mismo, por ejemplo, vale, 255, yo he pedido 263, es decir, me van a quitar 5 más. Eso, por otra parte, suele ser normal, vale, pero parece que como que cobran una pequeña comisión, vale, no la veo muy grande, pero sí, son 5 dólares o 5 euros en este caso que te quitan, pero bueno, tampoco lo veo tan excesivo, y en el caso de los Zenit Queue igual, vale, creo que son 1700 los que me deberían llegar y me van a quitar 18 Zenit Queue más, tampoco veo una excesiva comisión por eso, la cosa es que llegue, entonces, vamos a esperar y si llega, ya sabéis, os voy a informar y así, bueno, pues nos quitamos un montón de dudas e incluso creo que no sé si venderé todos los Zenit Queue, pero intentaré vender alguno si la comisión de Ethereum está bien, porque creo que está subiendo bastante, pero si no, intentaré vender algunos en Uniswap para que veamos que todo el proceso se pueda realizar y podemos recuperar nuestra inversión sin ningún problema. Para eso está este canal, de acuerdo, y para eso estamos, para intentar aprender y bueno, sobre todo, pues ir sumando, no restando que ya hemos restado bastante en el pasado. Aquí tenéis el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!